Estimados amigos y mejor les podríamos decir socios, ¿cómo están? Este es nuestro primer capítulo del club y estamos muy contentos de que ustedes estén ahí compartiendo con nosotros este trabajo. Lo hacemos para ustedes y con ustedes y me acompaña una mujer maravillosa, Cami, por favor. Hola, Paco, querido, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estamos felices de esta nueva temporada del club donde vamos a hablar de distintas disciplinas, vida sana, vamos a tener un poco de tendencia, misceláneo, vamos a pasarlo increíble, pero siempre enfocado en la salud, deporte, alimentación. Nos nombremos, nos nombremos. Golf, sí, padel, padel, golf, padel, trekking, polo, polo, sí, sí, tenemos varias disciplinas. Se me queda algo y chao no, a ver. No, sí, varias, sí, varias, tampoco vamos a ir abordándolas, tampoco vamos a ir abordándolas. Pueden impartir nuevos deportes que se quieran integrar a este club. De todas maneras. Rugby también, rugby. No sé, muchas disciplinas que la vamos a ir desarrollando, entrevistando a todos sus participantes y sus personajes icónicos. Vamos a desglosar todo, la verdad, aquí es de full deporte. Y la alimentación, que tú lo dijiste. 100%. La camis seca va a ser cuestión de la alimentación. Vamos hasta a cocinar, pero sí, vamos a hacer de todo. La verdad que nos va a pasar increíble en este programa el club. Y los invitamos a que formen parte de esta familia, como dice su nombre, el club donde les vamos a enseñar cómo disfrutar más de esto y cuidar el cuerpo. La vida sana y todo, y lo más importante. Yo me atrevería a decir, Camila, de los años que tengo, que yo soy bastante más viejito que tengo, que es el evento más importante que ha albergado en Santiago de Chile, que son los Panamericanos. Vieras como, ayer veía cuántas plazas, por ejemplo, de choferes con clase B se tenían que inscribir para poder llevar a los deportistas. Esta ciudad se va a transformar. Sí, va a haber un movimiento impresionante. Y por supuesto, vamos a estar transmitiendo y capturando todo lo que deben saber ustedes a través de las pantallas del club. Vamos a estar 100% informados, comunicando. Lo va a pasar súper. Oye, digamosle a las personas que se van a cortar el tránsito, que van a tener algunas molestias, que entiendan qué cosa más, qué orgullo más grande para nuestro país. De todas maneras. Que se hagan los Panamericanos acá, así que dejen de reclamar, que se demoraron una hora y media no sé dónde. Pero vale la pena todo lo que está pasando. Imagínate, yo creo que es un evento que va a ayudar muchísimo al turismo. 100%, sí, 100% va a marcar precedentes en lo que es Chile también. Vale eso de comerciales. Mucho deporte, mucho deporte. Así es, ya nos vamos a comerciales. No se pierdan ni un segundo de este tremendo programa, donde nos pasaremos increíbles y haremos de distintas disciplinas deportivas. Estimados socios, nos vemos así, muy cortito comerciales, y ya volvemos acá, en el club. ¡Suscríbete al canal! 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 Ricardo Jara, que nos va a contar. Ricardo, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre el polo. Nos va a contar todos los detalles. Así que, Ricardo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido al club. Bien, ponrado. Tratando de esperarlos pronto, que se sobra un caballo a ustedes. Sí, nos íbamos. Ya vamos, ya vamos. Es como la venganza de que te tenemos acá en un set de televisión. Tuve que, hasta que me guiarlo. Mira, hasta, esto fue una cosa... El cajo te deja la frente grande. Después, él... Oye, nada, bueno, la otra vez te fuimos a ver en la cancha. Ahora estamos aquí con nosotros. Vamos a abordar un poco más de este deporte. ¿Cuál es lo que nos cuentes? Bueno, tu experiencia sobre tu deporte. ¿Por qué? ¿Cómo empiezas? Sí, ¿cuánto tiempo ya ves en esto? Vamos a contar la verdad. Antes que yo le pregunté cómo partiste. Y ahora te lo pregunto para que todos los socios del club lo vean. Mira, uno nace con este don. No. No, la verdad, uno nace en el campo. La primera oportunidad, no sé, tenía 8 años, 6, no me acuerdo. Y me acuerdo, me gustaban los caballos. Mirá, me tenía... Era tan inquieto, para los asados del sur que son tan largos. ¿Dónde estoy? En Los Ángeles. Ah, Los Ángeles, ya. ¿Tú eres de Los Ángeles? No, mi papá estaba en un cargo allá. Y me tenían un caballo para que yo, para distraerme. Y yo desaparecí a la tarde completa. ¿Y a qué edad empezaste? A los 8. 8, 10 años. Es súper joven. O sea, ya la habilidad fue casi que... No, te subían. Es que en el campo es así, lo más pobre. Sí, pues, obvio. Y ahí los papás no se lo bajaban, que el casco, nada. No, en seguir, no, cero. Y saltando a seguida, con lluvia, sin lluvia, lo pasé. O sea, ella a los 15 ya estaba ahí, pero más. Ahí partió mi tema por los caballos. A los 15 tuve posibilidad de tomar clases de quitación. Ya, ya. Entonces, ya. Igual, o sea, fuiste practicando. Y aparte que a los 8 años no tienes miedo y llegas y juegas ahí. Perdóname, Camilo. Los poleros vienen de la quitación, vienen del enduro. ¿De dónde vienen? Pueden venir de varias disciplinas. Normalmente son deportistas. Y si no son deportistas, tienen que aprender. Pero hay una ventaja de aquel que sabe montar de pequeño. Claro, en tu caso. Porque tú, lo que me comentabas antes, que la persona que sabe montar, o sea, andar a caballo, ya tiene una ventaja para después. Si no tiene que aprender a andar a caballo, porque si no se transforma en algo peligroso. Claro. De una persona adulta, perdona, yo tengo 51, ¿uno puede llegar a aprender? Puede partir, obviamente no va a tener que ser súper hándicap, evaluación deportiva. Pero sí, de todas maneras. Bueno. Es totalmente inclusivo. Perfecto. Bueno, ahí estamos hablando de, para los que, por ejemplo, en mi caso, aquí yo no cacho nada, no un chileno de polo. ¿Cómo podemos ir entendiendo palabras simples? El otro día me habéis visto un par de tips. Pero para que todos los amigos se empiecen a relacionar con este deporte, porque, bueno, no vamos a tener que subir al caballo en algún minuto. Para que nos empecemos a relacionar. ¿Cómo podemos entender más de todo cómo funciona? A ver, la gente se quedó, yo les contaba a ustedes de polo, que ven al polero, ahí con pantalón blanco, acá entero, con la princesa. La princesa de verdad, aquí tenemos la princesa chilena, ¿no es cierto? Pero eso ve la gente. Pero hay otra parte que es el trabajo del 80% del tiempo, que es las pesebreras. Sí, yo contaba ese día. En las pesebreras, en la tierra, con nuestros colaboradores, que les decimos peticeros. Los peticeros, sí. Ellos son el alma de uno, nuestros socios. Ellos saben lo que es estar con un caballo 24-7. O sea, ellos están siempre con ellos. Entonces, ellos ver un caballo que está así con los ojitos cerrados, ¿algo le pasa a ese caballo? Y es tan importante eso, que al final uno logra esa complicidad con toda una organización, que le decimos nosotros, que es los equipos grandes. Y esa organización tiene varios peticeros, un manager, el veterinario, todos los caballos. ¿Cuántos son, Ricardo? Depende de los equipos. Pero un equipo está compuesto por cuatro personas. O sea, cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores deberían tener entre dos y tres peticeros. Perfecto. Estamos hablando de la alta competencia. Ya, a dos peticeros. Dos a tres peticeros. A eso hay que agregarle el veterinario. Claro. Después, en un partido, más o menos... Y el veterinario, disculpa que te interrumpa, pero el veterinario tiene que estar siempre ahí en la... No, no, no. Es como una isapre cara. Ya. Perfecto. Mira, hay una talla. Dicen que mis caballos nunca... Cuando yo me muera, que mis caballos no los vayan a vender en el precio que dije que me costaron. Perfecto. Porque una señora... ¿Todo lo que invertiste ese tiempo? Una señora le dice, no, no costó nada. Como la hípica. Entonces, bueno, entonces está el veterinario. Después está toda la logística de transporte. Claro. Cada jugador normalmente llega con ocho o diez caballos a la cancha. Un jugador. Un jugador llega con ocho. Por lo tanto, un equipo lleva cuarenta caballos. ¿Correcto? Cuarenta caballos. Eso se va para entender un poquito las reglas también. Eso, las reglas. Yo voy a decir cambiando el caballo, en qué momento. ¿Cuántos juegan cada caballo? Hoy día se cuida mucho el caballo. Antes había historias que decían que el caballo bueno lo ponían en el primer cháquer, en el tercero, lo repitían. Pobre caballo. Ahora no. Hoy día los caballos se cuidan más allá. Los tres minutos y medio hay cambios. Un cháquer, un partido dura seis cháquer. Eso es como lo habitual. Seis cháquer. Seis cháquer. De siete minutos y medio. Es un cháquer. El cháquer es tiempo de siete minutos y medio. Claro. Y a los tres minutos y medio, es una jugada neutral. No que yo lo voy a meter al arco y me para en la jugada. En una jugada que no está pasando nada, poco peligro, poco de todo, poco peligro de gol, se para y uno tiene un minuto para cambiar. Entonces en ese minuto lo que ustedes ven es que nosotros íbamos y saltamos arriba de un caballo y partíamos. No hay tiempo para... O sea, en un cháquer ocupas dos caballos. En un cháquer de siete minutos. Dos o también podrías ocupar un caballo que le pasó algo, que tú viste que está un poco duro, que no para o que... Ya. O se cansó mucho. Uno tiene unas esperas que se llaman en los costados de las canchas. Entonces por eso uno llama caballo. ¿Qué pasa si es que te demoras más de...? De un minuto cambiar el caballo. La pelotita se tira igual y yo perjudico a mi equipo. Ah, ya. O sea... Por lo tanto tenemos que llegar los cuatro a la mitad de acá. Oye, ¿y alguna posibilidad de mantener el caballo o ninguna? Ah, mantener... De no cambiarlo. Pero si no quiero cambiarlo. Es que das ventaja, porque si un caballo viene corriendo tres minutos y medio... Claro, y ya está cansado. Ya está cansado y el otro día está en el caballo fresco. Ya, ya. Hoy día en la televisión se nota el tiro cuando alguien cambió, cuando salió la pelota al final de la cancha. Sí. Y más jugador va y se cambia. Ya. No en el tiempo que uno le pide, que es obligación, y sale con un caballo fresco. Y se nota el tiro de la diferencia. Claro. Y el tenor tiene que estar atento ahí. Obvio. O sea, la sapienza, como dicen, la chispeza. O la experiencia. Seguimos. Ahí es importante. ¿Y nunca se repite un caballo? O sea, juega tres y medio y listo. Tú puedes jugar un caballo en el tracker uno y después normalmente lo subes al cuarto. Ah, ya, pero se puede. Ya. Perfecto. ¿Y los goles? ¿O goles o cómo se llama? ¿Los puntos? ¿Cómo sabemos quién va? El gol. Los goles, bueno, obviamente pasa un arco. Ya. Está entre dos mimbres. Que hoy día los mimbres son de goma, hay de todo, de espuma. ¿Y el arco se llama arco también? Es que chocar contra un mimbre era de chocar contra una pared. Era fuerte. Sí, porque era de madera, ¿no? Es que el mimbre es mimbre, pero antes tiene una fase. Perfecto. De madera. Entonces, cuando uno chocaba con eso, terminaba quebrado. Entonces, hay que evitar ese... Y no hay arquero. Ese impacto. No, no hay arquero. Yo lo que he visto es que no hay arquero. Es que ponerte arquero te va a pasar lo que me pasó a mí con el ojo. Tema por otro día, pero... No, no, no. Pero, mira, los goles, lo que les decía a ustedes es que los goles, antiguamente las canchas eran muy disparejas. Entonces, cuando se mete un gol, la gente dice, oye, ¿por qué cambiaron de lado? Y la gente no entiende. Es porque si yo meto un gol allá, me toca al otro lado. Y así. Pero se cambian cuando hacen un gol. Un gol, sí. No por tiempo. No por tiempo. Y se cambian porque la cancha está desnivelada para un lado o para el otro para que los dos jueguen en la misma cara. Que sea equivalente. Por ejemplo, la semana pasada nosotros nos tocó cambiarnos contra nuestra... No nos cuente cómo es fuera. Nuestro deseo, nos tocó cambiarnos muchas veces. ¡Oh! Y recordamos eso. Lo hicieron barto con eso. No, pero vamos a ver. No, pero no, pero no. Pero en uno nos ganaron bien y en otro nos ganaron por menos. No quiere reconocer. Nos ganaron por menos. Ricardo, deportista. Yo recuerdo cómo él se sentía ese día. Yo me acuerdo clarísimo. No, difícil. Es que, a ver, yo estoy volviendo a una lesión. Entonces, yo ya estoy feliz por estar jugando. Perfecto. Pero si yo hubiese estado en mi 100%, obviamente no me gustaría. Uno sale quembrado con un brazo menos. Pero ya te recuperé. Ahí vamos a nosotros ahí. El tercer tiempo, Ricardo, cuéntame. Existe la camada de heredas. El tercer tiempo... Es muy social el polotino. Sí, hay muy buena onda como en todos los deportes. Lo que pasa es que hicimos más y a eso uno agrega al público. Claro. Entonces, es entretenido. Ahora, el tercer tiempo después de ganar una copa... Y ahí sí ya puedo hablar más tranquilo que en los últimos años, desde el 2019 por lo menos, hemos estado buenos para los terceros tiempos. Ah, mira. Hemos ganado harto. Entonces, nos ha ido muy bien. Mira, qué bueno. Mira, nuestro equipo, a pesar de ser chileno... ¿Cómo se llama nuestro equipo? Real-Time Polotino. Real-Time. No le poníamos por el Ricardo Jara, pero era el equipo en la empresa donde yo trabajo. Pero ahora es Real-Time Lexus, pero ya somos Real-Time Mercedes-Benz. Ya, Real-Time. JPN, que es nuestro... Gracias por el regalo. Muy bien. Bueno, Ricardo me regalé. Pero, a ver, nosotros mucha honra como equipo, lo digo como chilenos, porque los chilenos nunca ganamos nada. Ya, pero no se hace que... El gran logro, pero nos cuesta, pero el gran logro nosotros fue haber ido a ganar a Argentina. Al tiempo del Pueblo Mundial... ¿Cuánto tiempo fue eso? Eso fue el año 2017, y ganamos una copa que se llama la Type Polo, que reúne 16 equipos, 8 países, en la copa más importante en su handicap. El mismo handicap que se juega al Mundial. Y los chilenos... 600 caballos, más de 800 caballos. Es que me quede lo que hay ahí, y nosotros un equipo humilde, los chilenos, y ganamos. Imagínate, hablando de eso mismo, por ejemplo, mover todo este equipo hacia allá... Háganlo un poquito... Bueno, no... No, no fue tan así. No fue tan así. Pero, por ejemplo, ¿qué costos tiene todo esto? Transportar, el equipamiento, los caballos... Es un deporte... ¿Es tan caro? Allá nos acogieron los argentinos. Ya, ya. Por lo tanto, teníamos nuestras montas allá. Ah, ya. Ya tenían pescaderas, ya tenían todo. Corrieron con caballos... Porque si no, trasladaron una logística, un camioncito. Obvio. Más los permisos abanueron, más las... Todas las cosas que se necesitan. Y aparte, si le pasa algo, es como que ver factores, el veterinario... Ahora, los árabes se mandan los caballos en avión. Pero no es lo nuestro. Claro, claro. O sea, que hay costos... Y hay una anécdota con el príncipe, ¿no? ¿Con la realeza, algo? ¿Algo por ahí nos contaron por eternos? Eso no me han dicho que íbamos a hablar de eso, pero... Hay cosas que uno puede hablar y otras cosas que no, obviamente, por las reservas. Pero siempre me preguntaban cuál era más peluzón. Sí, Harry William. ¿Cuál era él? El más peluzón. Más peluzón, bueno, me estoy dando la respuesta, que es el más formal. ¿Cómo se llama? William. ¿William más peluzón? No, no. ¿De colorín se llama Harry? Sí, era él. His Royal Highness, así le dice. ¿Sí? No, William. William es más peluzón. ¿Más peluzón? Más peluzón. ¿Cuál decís tú? ¿El que va a ser rey o el colorín? No, el colorín. No, el que va a ser rey porque la pregunta es, ¿viste? No, sí, sí. Claro. Porque parece menos peluzón. O sea, evidentemente... Es formal, todo, qué sé yo. Pero ahora como está, yo me despedía así. Pero después de compartir con ellos, es más parado Harry. O sea, es más así. William te tiene ahí los calcetines por el... ¿En serio? Pero es en el camarín. Oye, eso es muy interno. Afuera es como... Es que obvio, también tiene que ser un rol. Pero en el camarín nuestro ya... Mira, en el polo pasa igual que en todos los deportes. El gallo que es bueno o que es profesional, tú... O sea, si te viendes a jugar una pichanga de fútbol y llega Messi, bueno, todos nos entregamos porque es Messi. Obvio. Y de repente que el otro es Príncipe y el otro es Messi. Bueno, nos pusieron nosotros los dos mejores jugadores del mundo en el equipo. Y yo estaba con los Príncipe y obviamente, bueno, ellos son los que mandan. Pues nosotros a la fila, con el respeto de todos, ¿no es cierto? Y son realmente extraordinarios, ¿no? Bueno, bueno. ¿Quién es? William y... No, igual que uno no. Pero, ¿y los que les pusieron el equipo los buenos? Era... Era... Tenían 10 goles de Handicap. O sea, era perfecto como juegan, que son los hermanos Pierre. Y en el caso mío yo tengo dos. Los hermanos Pierre. William yo creo que estaba dos también. Y Harry también. Harry es más fuerte para jugar. Quizá el otro es más reservado, tiene más calidad en su jugada de todo que en el metro cuadrado. Pero en general andan parejos, pero no son profesionales porque igual se cuidan. Claro, igual tiene un poco de tiempo. O sea, yo no los cuidé. Ah, no lo pide. Yo voy como soy. Más conmigo que Ricardo. Sí, sí. Richard Jarra, Jarra, me decía. Y hablando de, por ejemplo, de las mujeres. ¿Cómo es el polo con las mujeres? ¿Son más competitivas? Ah, pensé que la pregunta iba a otro lado. Ah, me la acababa. No, no. Las mujeres que juegan polo van de Gringar a Bogotá. La Solevial, yo tengo dos, amiga. Solevial y Andrea Fernández. Sí, pues ella... Mira, la Andrea es... Ella es maestra de equitación del ejército. Sí. Escapa para el caballo. Ya. La Solevial quizás tiene más pergaminos de polo porque es más del ambiente del polo, históricamente. Grandes amigas a todos. Sí, pero Andrea es pololea con uno de los mejores amigos que es Mario Lavarría. Mario, el alcalde. Ex-alcalde. Ex-alcalde y la Solevial, concejal de Colina. A ver, en Chile las mujeres se van a enojar, pero ella no nos va a decir así. Mira, las mujeres acá en Chile no tienen las oportunidades que tienen las mujeres en la gente. O no se dedicarán tanto también, puede ser. Es que esto se financia, lamentablemente. Entonces la mujer tiene normalmente, salvo excepciones de algunas familias, porque tú le dices rabat, tiene... Perfecto, los que tienen... Pero no le van a pasar, los primos ni los demás no le van a pasar. Aquí tiene 10 caballos para jugar prima. Eso no pasa. Ya, no ocurre. Nosotros sí, en Real Time, el año pasado, tuvimos una mujer que la llevamos a jugar polo. Ya, y usted la confía. Sí, y ella dijimos, bueno, vamos a dar ventaja, pero vamos a hacer un gesto. Ganamos, y salimos campeones. Y bueno, en la serie de 14 goles, que es paralela, en los abiertos en diciembre. Y con podio y todo. Oye, la mejor publicidad de mi vida. Porque salieron todas las feministas, agrupaciones de mujeres. Es que claro, entonces realmente no es un deporte que haya muchas mujeres, además enfocados a hombres. En Argentina, nosotros una vez fuimos a jugar una de las copas, y nos falló un jugador. Le dije, ¿a quién ponemos? Mira, está la delfi balsano. ¿Ya? Y cuando llegué, era un bombón. Entonces, esta flaca no va a jugar a nada. Tenía, no sé, 20 años. Hola, Richard, qué sé yo. Ahí me dicen Richard en Argentina. Hola, Richard. Me abrazo y yo dije, así que no puedo jugar con esta niña. No puedo. Oye, era más aperrada que todo. Ya, perfecto. Y tenías su organización, su caballo, todo. Dentro de las reglas, da lo mismo jugar hombres con mujeres. Puede ser mixto. Hay algunas reglas, reglas que tú dices, estas son las reglas que no se pueden romper, fundamentales del polo. Sí, hay muchas, pero, o sea, la buena elite, el cuerpo igual que en el fútbol, porque si uno está parado y viene uno corriendo y lo bota, es faul. Ya. Acá es pecho con pecho. Ya, pecho con pecho. Paleta con paleta. La delfi la trataban como uno más. Sí, oye, que también... La delfi salía con sangre de nariz. Oye, Ricardo, ya lamentablemente se nos pasó el tiempo borrajado. Espero que podamos seguir hablando de polo en otros capítulos. De todas maneras, pero si tampoco tiene que verlo. Pero ¿qué gustaría a ti contarle a las personas que nos están viendo? Es la típica pregunta que le hacen al golfista. ¿Es caro jugar golf al final o no? Sí, yo le pregunté, pero me vadió la pregunta. Claro, te vadió la pregunta. Sí, puede ser. O algo que quieras comentar. Las cámaras son tuyas. El polo se juega con caballo. Lo resto, el caballo es una parte importante del equipo. Entonces, si yo me compro 10 Ferrari y le voy a ir al competidor uno de cara abajo, lo más probable es que el Ferrari gana. Pero si quiero jugar más amateur, divertirme, pasarlo bien... Se puede empezar con... Oye, si juega polo en camello, no podemos jugar con caballos chilenos bonitos. Es la habilidad de... Ya no nos queda nada. Algo que quieras decir, Ricardo, mandar... A mí me encanta venir a estos programas cuando me lo ofrecieron, principalmente porque hay que fomentar el deporte en nuestro país. De dos maneras. Nosotros, como empresa, también auspiciamos a triatletas, auspiciamos a un esquiador pariolímpico, a Nico Vizquier, que le va extraordinario, le gana a los europeos. Y yo siempre voy a hablar de nuestro equipo porque, insisto, haber ganado en Argentina... No es menor. Mándale saludos a tu equipo, a esa cámara. Son muy pesados, tú, en estos... ¡Ay! Ni siquiera los voy a saludar. No, un saludo... Yo tengo a mis compañeros de equipo hace 10 años, a Matías Vial y a Andrés Vial. Con ellos hemos formado a nuestro equipo. ¿A tu equipo hace 10 años que se formó? Sí. No estamos solos. Ya están afecteados, ya. Ya tenemos un tema de permanencia en el tiempo, lo que permite planificarse, nacer a sus hijos, cuantas cuestiones. Bueno, queridísimos, perdona, Ricardo, esta cosa que funciona, pasa volando el tiempo. Nos tenemos que ir a los comerciales. Gracias por estar acá, Ricardo. Gracias, Ricardo. Obviamente que se viene. Sí, de todas maneras. La pesebrera. Ah, vamos. Sí, vamos a tener la pesebrera, vamos a tener que seguirnos caballos, vamos a hacer todo, vamos a aprender todas las disciplinas y, bueno, todo lo que incluyo acá una. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con un especialista en el mundo del pádel. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Estimados, aquí ya volvemos a este club y ustedes, queridos socios, muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Aquí estamos con mi gran compañera de trabajo. Y qué trabajo, es un juego ya uno, es maravilloso. Cami, 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 ¿cómo estamos? Aquí estamos nuevamente. Tenemos un tremendo entrevistado que vamos a hablar de una disciplina que en el último tiempo se ha tomado todo. ¿Quién no ha jugado pádel en esta última temporada? Y estamos aquí con nuestro Andrés Cami, ¿cómo estás? Están todos curiosos, ¿no? Están todos curiosos, ¿no? Sí, sí. Yo estoy curiosa. Pero yo lo único que sé que esto es peor que el bolso de Cato Félix. Esto es lo simple. Esa es su cámara o coco, ¿ah? Por favor. Esa es mi cámara. O coco, por favor. Sí, es que está bonita, ¿eh? Toda sí está buena. Un bolsito de pádel que tiene una cosita. Claro, para meter la raqueta, las palacas. ¿Qué habrá acá dentro? Sí, pues, dele. Qué difícil. Dale, a ver. Vamos por orden. Vamos por orden. Sí, pues, lo más. Lo vital. La zapatilla. La zapatilla. Oye, están lindas. Sí, están, sí. Mira qué lindas. Aparte tienen que tener una... Sí. Y esto... ¿Cuáles son las características del zapatilla de pádel? Bueno, usted lo asco que conoce muy bien de deporte, jugó en el tenis, esto es muy parecido. Simple. Este es un implemento que es vital en el deporte del pádel. O sea, el que viene a empezar a jugar pádel, ¿qué parte con los zapatos? Usted tiene que usar este tipo de suela, ¿ya? La famosa clay o corrugado. A ver, explica la suela. ¿Cuáles son las características de la suela? Esta es la que tiene, perfecto. Si ven acá la zapatilla de vasco, es corrugada y eso hace que, como estamos jugando en una superficie de pasto con arena, no se resfale al momento de traslado que tenga dentro de la cancha, la parte corrugada. No, oye, ¿cuántos hemos visto que uno se arrastra y toca con la pared? Muchos vienen con estos de running que son... No. No, señores. Running es running. Padre es pádel. Y pádel es, por lo tanto, esta zapatilla es extremadamente vital. Mire lo que pesa. Siga, siga. Segundo elemento. La pala. La pala. ¿Y por qué no paleta? Porque se llama pala nomás. Ya. Esto. Esa es su cámara. Este nombre. No sé, usted siempre me lo está que le pongo. Es verdad, verdad, ya. Esa es su cámara, señor. Pala hoy. Cuando nosotros iniciamos el deporte en Latinoamérica, se llamaba paleta. Igual que la paleta que juegan en la playa. Los españoles que en ese minuto tenían el boom de los torneos, ellos lo transformaron en pala. Y quedó. Por lo tanto, perfecto. Queda en una pala. Y esto es la famosa pala. Que muchos de ustedes hoy día ya la conocen. Una maravilla, ¿no es cierto? Oye, yo tengo una pregunta que, nada que ver si yo cuando, a mí a ustedes me gusta la cosa de la ropa y tal bonito y todo el show. Yo siempre hago deporte con guantes, pero todo el mundo me decía, no hagas padel con guantes. Y yo por fría, porque me quería ver bonita. No, pero es que de relación, ¿te acuerdas? Ahí que tiene que poner un guante. Sí, y yo que me gusta el guante. Qué tan terrible es ponerse guantes para jugar padel. Qué rico ponerse unos guantes cuando hay 45 grados de calor y la mano te empieza. Son guantes deportivos. Son guantes deportivos. Pero uno a esta famosa pala le pone un overglip para que la mano justo pesque la pala. Además yo le agrego un guante. Créanme que es tremendamente... Entonces, ¿no es que sea mala jugadora la culpa del guante? Creo que en el golf se juega con guante. Pero aquí, mi querida Camila... No, ya. Manito. Nunca más. Me soplan una pregunta ahí, mis amigos de Prime Media. ¿Cuánto vale una pala? Es caro jugar padel, es barato jugar padel. Pero hay varias opciones de pala igual. Sí, sí. Qué buena pregunta. Y por eso... ¿Cuál es la primera pala? Por eso traje este torpeo. Muy bien, ya. Saquemos torpeo. Y aquí dice la primera pregunta. ¿Es caro jugar padel? No, señores. Las zapatillas... ¿Por qué no? Porque si a usted le digo... Y aquí traje mi torpeo. Va a eliminar el estrés. No va a ver al doctor. Va a aprender a trabajar en equipo. Su jefe se lo va a agradecer. La tolerancia. Su familia se lo va a agradecer. Va a quemar entre 700 y 800 calorías. Su alimentación espectacular. Coordinación para caminar. Buena toma de decisiones. En la vía necesitamos tomar buenas decisiones. Social. Y este es un punto increíble. La parte social acá es tremenda y brutal. Hoy día, cada día estamos menos sociales. Y el padel... Y el padel nos une nuevamente. Y el padel nos está uniendo. La parte social, bajo mi querida Camila, es tremendo. Salud mental. Concentración. Agilidad mental. Todo eso hace que este deporte... Todo eso son los beneficios. ...sea extremadamente barato. Una cancha o un arriendo está en torno a 7.000. Por persona, entre 5.000 y 7.000. Una pala está en torno a 50.000 y casi 500.000. El desde. El desde. Pero todos pueden jugar con esa pala. O sea, pero para empezar necesitamos las zapatillas y la pala. Panecita, claro. Ya, como habíamos comentado... Pero ya, pero para empezar. Para empezar. Zapatillas y pala, estamos. Zapatillas, pala y el resto. Una simple polerita. Ya, pero eso lo tiene. Y como habría que invertir en eso. Y simple. Una pelotita de tenis. Ah, ya, la pelota. Es igual, obviamente tiene unas características distintas. Y no es más. Y si usted algún día, porque todos hemos jugado paleta en la playa, simple. Usted jugó paleta en la playa, el pádel le va a ser extremadamente fácil. Porque es igual tomar una paleta o pala, como la quieran llamar, frente a ti en a dos rivales, simplemente es pegarle a la pelota y que pase una simple malla. Y por qué el éxito, estás de acuerdo conmigo, como lo veíamos en la entrevista anterior, pero el éxito es este vidrio que viene, que está atrás, que te da la segunda oportunidad. Es clave, ¿cierto? Para que se haga entretenido, puedes jugar. Tú que eres un jugador profesional, con un jugador de tercera, de cuarta, porque igual te vas a entretener. ¿Por qué se produce eso, que no tiene el tenis? Así es, Vasco, tal cual. Tú has puesto una de las características que son elementales y que son muy atrayentes en este deporte, es que es muy fácil, primero una pala, yo juego pala en la playa, simple una paleta y entro a la 20 por 10. Segundo, hay un vidrio. 20 por 10, mide la cancha. Después vamos a ver qué es lo que es eso 20 por 10, qué dice este loco. Un vidrio, una reja, son todos mis aliados. La pelota da un bote en la cancha, pega en el vidrio o pega en la reja y yo puedo seguir jugando. Por lo tanto, se me hace muy agradable. Si yo entro a una cancha de tenis, y es rápido, si yo entro a una cancha de tenis, me toco un buen jugador, una buena jugadora, que me meta un par de breves, un par de remaches, cero opción de llegar. Aquí no. Me puede llegar el mejor pegador, pero yo tengo dos aliados que son la reja y el vidrio, que me permiten una segunda oportunidad y que lo hace extremadamente entretenido. ¿Qué otra cosa? Hablé de la 20 por 10. La cancha. 20 de largo, 10 de ancho. ¿Tengo que tener una condición física? No. ¿Se puede empezar desde...? Se puede empezar desde cero. ¿Por qué? Porque se juega en dupla y su dupla está dimensionada en una estructura de 10 metros. Por lo tanto, usted se hace cargo de 5 metros acá y 5... Usted estira los brazos y ya está ocupando casi 4 metros. Por lo tanto, el movimiento es mínimo. Por eso se hace agradable. Son piques cortos, son de trayectos rápidos. Sí, pero si usted quiere, se para atrás y empieza a tirar de atrás y lo va a pasar increíble. Y créanme que el esfuerzo físico va a ser muy... Y aparte que lo interesante que tiene es que la curva de aprendizaje es súper rápida. Entonces, si tú empiezas a jugar rápidamente, empiezas a soltarte más y quieres jugar más y más y más. Y como tiene todos estos millones de beneficios y el tema social, termina siendo un deporte que ahí está un poco también porque está subúno, pues. Los socios, unos socios del club que tenemos allá en el suite, me preguntan... ¿Qué era lo que me estaban preguntando? A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, ¿cómo se profesicó? No. ¿Se masificó? Claro, se masificó. Y se popularizó tanto. Y ya lo veíamos un poco en la nota, ¿no? Pues se puso el súper trendy. Claro, pero, Coco, nosotros tenemos un jugador profesional, entiendo. Y cuéntanos un poco de eso. De a nivel profesional, ¿cómo funciona? Yo creo que hoy día los niños que están entrando de 14 a 18 años van a hacer la diferencia. ¿Puede ser, Coco? Así es, Paco. Hoy día, bueno, este deporte existe desde los años 90, 91, pero este existe desde el año 69, 70. Y en el 90 no jugaban a nadie relacionado ahora. Sí, podíamos decir, claro, era un poquito más de nicho, más elitista, eran tres clubes. Y esto existe desde el año 70, 69, 70. Esto nace, porque es importante también, ¿dónde nace? Nace en España, en la Argentina, que fue una locura. No, esto nació en Acapulco, México. Don Enrique Corcuera, un empresario mexicano que tenía una gran parcela en su casa, una pequeña cancha de tenis, donde se aburrieron de ir a buscar las pelotas al parque, es ahí que no doy más. ¿Qué hacemos? Metámosle unas paredes, listo, le metieron paredes. Y nunca más se perdió la pelota. Y ustedes saben que los argentinos, cuando agarran deporte, lo transforman en una locura y en Argentina esto explotó. Perdona, los socios, Coquito, también me preguntan si es profesional el padel, todavía no. Tenemos jugadores profesionales. ¿Cómo funciona todo eso? Sí, ese es un... Yo que conozco un poco el padel, escucho bastante amateur, es una cosa que yo creo que tiene mucho... Es que es demasiado social y recreativa todavía. Tiene mucho que crecer. Ya, ahí hay dos temas que voy a tocar que son tremendamente relevantes a la hora de tomar decisiones, si juego o no. ¿Es profesional? Sí, hace mucho rato que está siendo profesional. Hoy día tenemos un chileno que juega en el Tour profesional, que es World Padel Tour, que es Javier Valdés, que ya está hoy día dentro de los 50 mejores del mundo. Y de a poco hoy día esto se ha ido masificando porque ya estamos a puertas. Yo creo que se va a lograr un par de años más que este deporte sea olímpico. Ya estuvimos invitados en Nuevo Sur, Paraguay. ¿Y qué le faltaría para que fuera olímpico? Ahí exige una serie de normatías que son la cantidad de continentes, si no me equivoco, o países que tienen que estar jugando, pero se va a lograr en muy corto tiempo. Y ustedes hablan de profesionalismo. Yo les voy a hacer un comentario que es re importante, Vasco y Camil. Este deporte es tan maravilloso que permite que jugadores amateur, estamos hablando de iniciando cuarta categoría hasta jugadores de primera, puedo jugar Panamericanos. Y eso es una maravilla. Cuéntame hoy día, ¿qué deporte que yo no sea top de línea, me permite jugar por Chile en un Panamericano? Solamente el pádel. Si usted está en cuarta, que es una de las categorías más bajas, tercera, segunda y primera, y sale campeón de su categoría, tiene la posibilidad de ir a defender a Chile en un Panamericano. Eso lo hace... ¿Por categoría o por edad? No, por categoría y por edad. Categoría senior, que ya los deportes nos están dejando, votando por un tema de rollo físico. Hoy día existe también la categoría senior, donde participamos en Panamericanos y Mundiales. Ahora viajamos en diciembre al Panamericano en Brasil y el próximo año estamos preparándonos para el Mundial en Europa. Es decir... En Italia, ¿no? Probablemente sea Italia. Es decir, recreativo, Cami, Vasco, por supuesto que tú lo puedas hacer recreativo. Pero si tú lo quieres hacer competitivo, el deporte te da la posibilidad de ponerte un poquito las pilas, meterle lo que siempre le has metido durante toda tu vida y te da la posibilidad de viajar por Chile. ¿Cuántos Panamericanos has jugado? Ya, yo gracias a Dios estoy... Mi primer Mundial fue el Mundial que organizaron en México, el campeonato mundial por equipo, el año 93. Y después participamos en el Mundial de 94, donde salimos cuarto del mundo. Y de ahí ya he venido... ¿Y tú estabas en el equipo? Yo estaba en el equipo cuarto del mundo, donde fue Víctor Pechi, me acuerdo, por Paraguay, ¿se acuerdan? Sí, gran tenista. Sí, lo llamaron para jugar a por Chile la pasada semifinal, le ganamos a Paraguay con Víctor Pechi, y salimos cuarto del mundo. Después ya de ahí en adelante, el pádel tuvo alguna curva descendiente, hoy día ha retomado mucho, y seguimos participando, gracias a Dios, en distintos Panamericanos y distintos Mundiales. Estuvimos recién en Las Vegas, donde obtuvimos el octavo lugar, así que tenemos un equipazo aquí en Chile y entrenamos muy bien, por supuesto, en Coco Padel, donde están todos cordialmente invitados. Oye, Coco, yo te tengo una pregunta, ¿este deporte, el pádel, ¿puede ser complementario para otra disciplina? ¿Disciplina deportiva o...? Sí, disciplina deportiva, sí, obvio. No, no, te digo, para el trabajo, para la empresa, para la parte social. Sí, pero por ejemplo, uno por jugar pádel, ¿la habilidad que te entrega el pádel te sirve para otro deporte puntual? Muchísimo. Aquí es mucha coordinación, concentración, habilidad, toma de decisiones, trabajo en equipo. Hoy día todos los deportes son trabajo en equipo. Toma decisiones, que es vital. Acá tienes, en 10 metros, tengo dos jugadores que me tienen una pelota a gran velocidad, tengo que tomar la decisión. Si salgo con un globo, pelota corta, el jugador me pega. Sí, sí, agilidad mental, hay mucha agilidad y sirve absolutamente para el equipo. Y uno desarrolla más habilidades con esto. Cojito, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, sí, Dios mío. Eso. Con esto he terminado, para que no me reten los socios del... Ya, nos están retando. Bien, Club Cocopádel, que estamos ubicados en Chicorejo, San Vicente de la Arcaya 1, Parcela 29A, llegan a su casa. Tenemos un club tremendamente grande con parque para los niños, canchas de futbolito, tenemos canchas de padre. Queremos ir a cocinar allá. pues tenemos un quincho. Hoy día estamos inaugurando muy prontamente nuestro chiche, que es el domo, donde podemos hacer charlas con quien, el que más sabe. Así que invitados cordialmente, vayan a clase conmigo, tengo otros profesores. El padre es fácil, es entretenido, ya vieron todos los beneficios que le trae. Así que, gracias a Club, a los socios del Club, que nos invita a este programa y qué bueno que sea más masivo. Así que, encantado de estar con usted, Icha, mi comandante aquí, Don Bicho, que está ahí, muy agradecidos por ir a visitarme y aquí estoy para lo que necesiten. Estimados, Cami, nos tenemos que ir lamentablemente. El tiempo pasa volando, el deporte es algo que recrea tanto... ¿De comercial o no vamos? Sí, nos vamos a comercial y después volvemos con Vida Sara. No te muevas, gracias Coco. Gracias a ustedes. No se muevan de ahí. Esto es el Club y ustedes son los socios. No se muevan de ahí. No se mueve. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No sé quién era. Gracias por ver el video. Gracias. 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 664. Mira. Bueno. Gracias. 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 , Dios hasta담 la hervaca, se India, de tarajuma, aceite de oliva, sal, pimienta, crema de coco, orégano y salsa de tomate, freuen, salsa de tomate, lo más natural posible. Aquí estamos con la Maxo Mix, el producto uno de los productos, estrellas de casa, y fíjense, preparamos rápidamente una salsa de tomate natural. Entonces, para la preparación de nuestra lasaña, vamos a agregar un chorro de aceite de oliva vamos a ubicar las láminas yo voy a partir por las de berenjena bien juntitas porque esto es lo que va a simular la masa aparte de ser una masa sin gluten, recuerden que es en base a vegetales bien presionada vamos a salpimentar esta es una mezcla mía pero también pueden agregar champiñones u otros vegetales, aceitunas por ejemplo, grasas saludables yo voy a agregar un poco de oljitas de alpaca y miren que fácil, esto es muy simple y muy rápido voy a ir agregando crema de coco que reemplaza el lácteo de vaca eso lo vamos a ver en otro capítulo y vamos a ir agregando salsa de tomate también unas rebanadas de queso todo muy rápido de hecho, esta misma lasaña ustedes podrían prepararla sin cocinar y sería un plato crudo y vegano lleno de nutrientes lleno de enzimas que son los bichitos que nos ayudan a absorber los nutrientes en conjunto con los probióticos y prebióticos y aquí seguimos armando nuestra lasaña ahora voy con las láminas de zapallo italiano y hasta que lleguemos arriba para meter al horno aumentar la ingesta de frutas y verduras una dieta en base a plantas va a aumentar tu energía porque tiene más nutrientes contiene mucho más nutrientes va a mejorar tu salud y va a permitir que tu cuerpo rinda mucho más te lo digo porque soy vegana hace 20 años y soy ultra deportista no necesito suplementos ni nada por el estilo y te puedo contar que efectivamente tienes más energía rejuveneces y mejoras tu salud y tu calidad de vida entonces acá estamos terminando la lasaña hice todo al revés porque quiero que todo se cocine y se unifique en el horno para que podamos cortar los trozos como si fuera una verdadera lasaña entonces vamos a tirar como se dice en buen chileno toda la carne a la parrilla todo lo que nos queda las hojitas de albahaca vamos a agregar orégano también ahora al final a mi me gustan los sabores italianos tengo familia italiana o dicen por ahí y terminamos con la crema de coco para los que no les gusta el sabor a crema de coco no se asusten porque se van a fundir los sabores y no van a sentir el sabor a coco y va a quedar con esa textura de crema y estamos listos miren que bella lasaña al horno y les mostramos después cuando comamos este es el horno boch estuve calentando a 220 grados celsius y ahora vamos a cocinar a 180 grados celsius con el tipo de calentamiento aire 4D un aire envolvente después de 20 minutos aproximadamente a 180 grados tenemos lista la lasaña ahora el tiempo de cocción va a depender de tu horno acá estamos utilizando el horno boch con un tipo de calentamiento aire 4D a 180 grados y miren como quedó miren que belleza el horno y miren que belleza esta lasaña completamente crocante por arriba va a tener un poco de líquido obvio utilizamos salsa natural y la crema de coco y totalmente cocido los vegetales así que ahora a repartir a servir y a probar y aquí estamos con la lasaña lista a punto de cortar vamos a repartir y recuerden que estamos en casa boch este lugar increíble con toda la tecnología de cocina y vamos a estar preparando recetas ricas saludables en base a plantas y sin las toxinas que nuestro cuerpo no necesita aquí estamos de vuelta estimados socios esto es el club y ustedes son los socios oye Cami que buena buena casa casa si me encantó yo quiero ir me enseñen a cocinar con amor también sano con amor así que pronto vamos a ir a casa vamos a ir cierto ya me encanta me encanta vamos a mi me gusta cocinar en serio me gusta si soy buena para cocinar mira y cuáles son tus mi especialidad hago pan ajá me hago pan hago pan hago mayo casero cocino todo si cocino todo me gusta si te comí harto me imagino si igual como harto como harto como harto estoy como 48 minutos no si subí estoy como 53 así si subí pero ahora ahora voy a tener que bajar si pero voy a bajar sanamente y con mucho deporte voy a tonificar aumentar la masa muscular para quemar la grasa en base del del hipertrofia muscular oye Cami nosotros no solamente somos un programa donde es un club y ustedes los que están mirándonos son los socios somos más que eso somos más que eso y tenemos una alianza muy muy entretenida creo yo que tiene que ver con para mi tiene también un significado importante que se llama replantemos Chile cuéntanos Cami de que se trata esta fundación que es lo que hacen bueno todos sabemos que estamos en un periodo del mundo geográficamente que se ha visto muy expuesto a cambio calentamiento global cambio climático y una nueva y una buena forma de poder compensar esto es teniendo más fauna más flora perdón entonces replantemos Chile busca volver a tener estos bosques nativos en distintas locaciones y es una muy buena causa que al final al final del día nos ayuda a todo y que más lindo de tener un buen ambiente para poder seguir creciendo y al final esto es mejora continua 360 alimentación deporte vía sana nuestro entorno la energía y replantemos Chile está muy en pro de mejora continua y de ayudarnos así que un aplauso a una fundación que tiene una causa que ayuda mucho con el cambio climático con el cambiamiento global porque la verdad que replantar todo esto es una de las formas de cómo irlo compensando atención querido socio entonces métanse ahí replantemos Chile me imagino que también necesitan ayuda ojalá podamos tener la mayor cantidad de recursos para replantar la mayor cantidad de árboles nativos y ya sabemos lo que ha pasado y así bajar todas las cargas que tenemos nuestros incendios también que han afectado muchísimo nuestra nuestra flora bueno parece que estamos en la hora ya pues si se nos pasó tan rápido se pasó rápido en cheteñido y lo bueno que vienen muchas cosas más oye yo me noto todo sí perdón un segundito agradecer a para el medio a la dicha a víctor pelado fonseca a todo el equipo está pedrito mendoza y está eh matías está tomasito también que es mi hijo que no me iba a acompañar grande tomás y eso sin que quiera que despedir ustedes pidanlo pues no yo que ya empiezo nos pueden seguir en las redes sociales todo plataformas redes sociales la de Vasco la mía en todo arroba vasco.mulian yo arroba camilamaiz camilamaiz el club arroba el club tv eh quien más donde pueden seguir pero después pueden ir ninqueando las otras porque voy poniendo abajo también la cada uno de nuestro así que ya saben otros amigos televidentes que nos están viendo si quieren ser parte del club llenarse esta buena energía aprender de nuevas disciplinas empezar a tener una vida mucho más activa con distintos deportes comer sano y vivirán el amor la abundancia los buenos deseos y todas estas cosas que nos encantan sean partes y sean socios del club oye acuérdense que el próximo sábado vamos a estar aquí mismo a las 21 horas no se pierdan los socios no se vayan a ir a ninguna parte porque ustedes hacen posible que nosotros estemos acá en el club así que cami nos vemos nos vemos próximo sábado y ya saben vamos de a poco siendo parte del club con esta buena energía vida saludable y potenciando los deportes nacionales e internacionales déjale chau 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 socios chau 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 chau